Además queríamos bajar el precio de la Jumbo Dakar Y ahora le pedimos una mano a Obdulio Trasante ¡Ale, dale! ¡En el pecho que no renguea! ¡En el pecho que no renguea! Gracias a Obdulio Trasante, ahora la Jumbo Dakar está a solo 1.299 dólares Con el respaldo que solo de Celeste te puede dar